Recording in progress. Bueno, entonces, les decía que hay un tema que jamás les he tocado, que yo pues suelo trabajar con muchísima frecuencia, con el péndulo, y es trabajar el péndulo con aceites esenciales. Es fabuloso trabajar con aceites esenciales y sirven para muchísimas cosas. Entonces, la idea es impregnar tu péndulo con un aceite esencial y la idea también es que tanto el color, la calidad del péndulo y todo eso estén acordes al aceite que vamos a emplear. Si es para limpieza, por ejemplo, usar una matista, y ahorita les voy a decir todas las esencias para qué son. Esto es un lápiz lazuli y este es un cuarzo, ¿sí? Bueno, esto es una radionita. Yo amo este péndulo que es como una plomada. Bueno, ahora que levante este, yo los uso impregnando el péndulo. Obviamente, el aroma es el que funciona. No es para usarlo dentro del portatestigo. Esa no es la idea. No sé si haya péndulos que tengan esa posibilidad, pero digamos que eso dañaría la información de lo que es el testigo para una búsqueda. No se utiliza así. O sea, cuando tú vas a hacer una búsqueda, utiliza el péndulo para la búsqueda sin impregnarlo con nada. O sea, sencillamente, pero si lo vas a utilizar para sanación de algún paciente, de alguna enfermedad, de alguna cosa, ahorita les digo para qué. Pues sencillamente vas a usar, vas a usarlo impregnándolo de aceite. ¿Se puede usar en los péndulos egipcios? Sí, claro que sí. ¿Se puede usar en este péndulo para limpieza de chakras? Claro que sí. Se puede impregnar el péndulo para limpieza de chakras. Es súper efectivo, además, cuando estamos usando aceites esenciales. Que tengan un aroma. En este momento aquí estoy invadida por un olor delicioso de todos los aceites que tengo para mostrarles. Así que, bueno, la cosa va a ser para trabajo con todo este tipo de péndulos, con los aceites esenciales. Así que les voy a hablar de los aceites. Entonces, los aceites. Pues, funcionan inhalados. Todos sabemos que la aromaterapia funciona por inhalación. Entonces, el aroma de un aceite esencial puede tener propiedades calmantes si el paciente lo percibe el olor. Pueden servir para dormir. Bueno, y para tener asociaciones positivas en general. Pero entonces, les voy a contar cuáles serían los que nosotros usamos. Porque hay aceites esenciales para toda clase de eventos. Entonces, energizantes y vigorizantes. El abeto siberiano, la bergamota, casia, ciprés, clavo de olor, eucalipto, hierbabuena, jengibre, lima, limón, mandarina, menta, mirra, naranja, nardo, sándalo y toronja. Esos son los energizantes y vigorizantes. Hay algunos aceites que son empleados para limpieza. Esos que son empleados para limpieza, por ejemplo, sería el eucalipto, el incienso, jengibre, limoncillo. Para la parte espiritual, o sea, para, por ejemplo, si tú vas a dar apertura o ayudarle a una persona con su parte espiritual, el aceite de menta. Para limpieza, pimienta negra, romero, semilla de, de, ya le voy a decir cómo se llama esta planta. Ruda de castilla. Existe la, sí existe el aceite porque como todos ustedes viven en países diferentes. Betíber, eilana, eilán, así se llama el otro aceite. Bueno. Y hay otros para manejo de emociones. Entonces, son, para manejo de emociones, son relajantes. Es, la valla de enebro, bergamota, cedro, el eucalipto es relajante, geranio, incienso, jazmín, lavanda, manzanilla romana, betíber, eilana, eilán. Son, son energizantes, canela, ciprés, lima, limón, menta, naranja, pimienta negra y toronja. Esos son los energizantes. Bueno. Pero entonces, les quiero mostrar, pues yo aquí tengo algunos, algunos que se utilizan y para qué se utilizan. Hay uno que es muy especial, que es cintú. Ya les lo voy a mostrar. Bueno. Bueno. Este aceite es traído de la India, huele delicioso. Ustedes no se imaginan lo delicioso que huele. Mire que la presentación tiene a Krishna y a Radha Soham y es de verdad traído de la India. Se llama el aceite de jalapa. Este aceite de jalapa yo lo utilizo mucho. Yo lo compro donde los Hare Krishna. Y es, o sea, la planta se utiliza como diurético, purgante, para curar heridas, pero se cree que es un afrodisíaco poderoso. Es, o sea, es un aceite para amor. Bueno, pero yo hablando con los Hare Krishna, ellos mismos me hablaron de su aceite de jalapa porque no se consigue sino allá. Este aceite se trae desde la India. Entonces, este aceite yo lo he aplicado en péndulo para activar prosperidad. Por ejemplo, cuando hago la mesa cuántica del dinero, aquella que me han visto hacer, yo o utilizo este aceite o utilizo sándalo. Que también se consigue desayalo. Yo a mi aceite de sándalo, bueno, les voy a contar pues secretos aquí. Yo a mi aceite de sándalo le he echado los pelos de, uy, está súper fuerte. Ellos tienen unos niveles de concentración además. El nido del pájaro, macuá, así se llama eso. Entonces, yo me lo conseguí, lo vi por allá en una finca de un amigo. Tenían pedazos del nido del pájaro macuá. Entonces, yo cogí pedazos de ese nido y se los eché al sándalo como un experimento porque dicen que eso atrae mucha fortuna. Entonces, yo tengo mis secreticos y mis cositas y mis, digamos, ensayos que voy haciendo. Así como esa mesa de prosperidad, yo he hecho otros ensayos. Entonces, para esa mesa, yo utilizo el péndulo que utilice y lo manejo. Por ejemplo, pueden usar el péndulo varita mágica que es muy, es hindú. Si voy a usar el aceite de jalapa, utilizo este péndulo que es hindú. Y si voy a usar, por ejemplo, la radionita, puedo usar el de sándalo. Y así sucesivamente. O se pueden usar todos en cualquier péndulo realmente, pero yo escojo pues para qué son. Entonces, utilizo para prosperidad, para riqueza, aceite de jalapa o sándalo. Ambos poderosísimos y huelen espectacular. Estos aceites se pueden aplicar, se los puede aplicar uno como si fueran una loción. O sea, yo a veces me los aplico mucho yo misma y son completamente deliciosos. Bueno, digamos que voy a hacer una limpieza. No en el cuerpo del paciente. Ahorita les digo en el cuerpo del paciente qué haría yo. Pero, por ejemplo, la voy a hacer en mi mesa radiónica, en mi mesa cuántica, angélica, o en la mesa de runas, o en la mesa del feng shui, que yo tengo tres mesas que vendo. Y voy a trabajar con el péndulo de amatista, porque voy a hacer una limpieza. Entonces, voy a utilizar muérdago. Muérdago. Aquí está el aceite de muérdago. El muérdago huele rico también. Lo que pasa es que los otros tienen un aroma. El muérdago sirve para limpiar. Entonces, impregno el péndulo. Yo simplemente toco el aceite e impregno el péndulo. No lo meto allá, porque entonces el péndulo después hay que descontaminarlo. Acuérdense que yo les había dicho que yo limpiaba mis péndulos metidos en un desimpregnador. Cuando yo termino de hacer una limpieza, voy y meto el péndulo en el desimpregnador. Y lo dejo ahí un rato, por ahí cuarenta minutos. Y después voy y lo lavo. Entonces, para la limpieza, bien sea de malas energías, de chakras o de lo que sea, utilizo el muérdago. Me encanta el muérdago para ese tipo de eventos. Si alguien quiere, por ejemplo, ay no, que es que yo quiero tener, pues que me resulte otra pareja, que me resulte alguien. Bien, pues sencillamente es usar este. Tiene un olor como a loción de hombre, huele delicioso. Es que todos huelen delicioso, todos huelen diferente. Este se llama almizcle. Y es extraído del buey almizclero. Que no sé cómo es que, pues, de qué parte del buey lo sacan. Creo que es de las hormonas esas que, feromonas y ese tipo de cosas. Y de ahí extraen el almizcle y lo utilizo para hacer, yo tengo una mesita radiónica especial que es para amor. Para hacer alianzas entre parejas y todo, es una mesa especial para eso. Es muy linda. Ya algunas de mis suscriptoras la tienen. Es una mesa fabulosa. Entonces, utilizo el aceite de almizcle en el péndulo. ¿Qué péndulo utilizo yo ahí? Casi que cualquiera. Puedo usar, por ejemplo, este, un péndulo de cuarzo, sencillamente. O cualquier otro, pues. O sea, podemos usar cualquiera. Que no sea el diamatista, pues, que dé. Si es un péndulo de cuarzo rosa, maravilloso. Yo no lo tengo, pero lo voy a conseguir. Bueno. Pero entonces se usa con el almizcle. Bueno. Hay un perfume sagrado. Muy sagrado. Porque con ese perfume maravilloso fue que María Magdalena aplicó en los pies de Jesús con su cabello. En la historia cuenta que el maestro Jesús, una mujer, trajo un perfume muy costoso y se lo vació en los pies y se lo secó con su cabello. El perfume que utilizó María Magdalena fue un perfume que es muy, digamos, de muy alto valor en Tierra Santa. Y se llama Nardo. 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 Huele delicioso como ustedes no me pueden imaginar. El Nardo es una flor que huele espectacular. entonces el nardo yo lo utilizo para situaciones donde quiero honrar a alguien que es muy grande honrar una situación de muy alto valor por ejemplo en algún momento de la vida una amiga me encargó que fuera a hacerle una terapia a su mamá porque estaba ya a punto de desencarnar y la señora había sido una santa, había sido la mamá de 15 hijos por lo menos y fue una persona como madre y como ser humano maravillosa yo le hice una terapia con el péndulo para que en el momento que ella se fuera lo hiciera calmada, tranquila en absoluta paz y para honrar ese ser de luz que había en su interior y ese día empleé el nardo entonces el nardo es utilizable para seres que están en un estado de santidad y de luz absoluta es una esencia que se utiliza para casos y momentos muy especiales para honrar la divinidad de alguien para eso se usa el nardo bueno ah bueno aquí hay una maravillosa esencia que también huele muy rico que sirve para aquellas personas no que quieren establecer una relación como tal solamente o sea una relación de pareja y quieren un noviazgo y quieren pues como cristalizar el amor no para los que se van a casar hay una cosa que hacemos los las personas que trabajamos péndulo que es hacer una limpieza como una especie de baño de novia para quienes se van a casar y en ese caso uso azar y hago la limpieza con el péndulo y ahí si utilizo un péndulo absolutamente blanco de un cuarzo blanco y lo impregno en el azar y le hago una limpieza de todo su cuerpo de los chakras yo no sé si ustedes saben que que tenemos chakras hasta en las manos que tenemos chakras en las manos que tenemos no solamente nuestros siete chakras sino varios centros energéticos en las rodillas y en todas partes hay que limpiar a esa persona para que se vaya a su nueva vida tan blanca y tan impoluta como como vemos a una novia cuando entra vestida toda de blanco hermosísima bueno ese azar para las bodas pero para la novia para la novia podemos hacer con el cuarzo una limpieza que se llama así el baño de luna de las novias pero hecha una limpieza energética bueno existen infinidad de aceites infinidad de aceites hay uno que es muy poderoso para la activación de de la prosperidad la abundancia la riqueza y ahí si utilizo yo bueno el sándalo es muy poderoso de hecho es uno de los mejores y el aceite de jalapa es muy bueno pero hay uno que le da fuerza a cualquier ritual y en ese caso yo uso dos péndulos uno trabajado con sándalo y el otro ese lo impregno trabajo con el sándalo yo hago unas limpiezas con péndulos fabulosas entonces puedo trabajar y hacerle limpieza a la persona con con los aceites que corresponden por ejemplo primero con el muérdago le hago limpieza con el péndulo de limpieza de chakras este el muérdago yo lo utilizo mucho con esto y hago limpieza de chakras con este péndulo posteriormente utilizo otro péndulo que lo utilizo por ejemplo con el sándalo utilizo otro péndulo en el mismo paciente con el sándalo y al final refuerzo el poder del trabajo con un péndulo de los egipcios que tenga más de cinco baterías porque él emite luz blanca y utilizo aceite de canela con canela lo impregno por fuera no lo vas a utilizar pues porque el portatestigos es sólo para portar testigos no vas a utilizar otra cosa lo impregnas por fuera con el aceite de canela y se lo paso a la persona para limpiarlo en ese sentido ok para activar la canela es para darle fuerza a esa activación la canela le da fuerza y poder a lo que estamos haciendo listo bueno y por último hay una cosa que yo hago que no la hago sino yo no la hago sino yo no me ocurre y no a mí pero tengo mis días en que me ha tocado que me han llegado pacientes que yo los veo y esa persona tiene yo percibo en esa persona una entidad una entidad de oscuridad entonces a esas personas hay que trabajarlas con aceite de oliva se trabaja con aceite de oliva se trabaja con un péndulo de limpieza pero se impregna el péndulo en aceite de oliva al cual se le aplica ya me olvido como se llama esto azufre azufre el aceite de oliva es un aceite muy sagrado de purificación de hecho el maestro Jesús hizo una gran meditación en el huerto de los olivos es considerado un aceite sagrado por esa razón entonces el péndulo impregnado en aceite de oliva y como está húmedo del aceite de oliva pasarlo por el el azufre y lo pasan por todo el cuerpo lo pasan por todo el cuerpo por todo el cuerpo por todo el cuerpo por todo el cuerpo para ese no utilizarían en esos casos no utilizarían este para limpiar los chakras utilizarían un péndulo ojalá de amatista o un péndulo ojalá lo encontraran de turmalina negra o de obsidiana eso sería ideal y entonces se impregna el péndulo en aceite en aceite de oliva que es ese aceite sagrado y se pasa por el por el azufre y en contra de las manillas del reloj se le pasa a la persona por todas partes haciendo oración este trabajo se complementa todos se complementan con oración con oración para la oración es creadora la oración crea nuevas situaciones pero un péndulo trabajado con azufre limpia impresionante el aura y la energía de una persona que está en unas condiciones así bueno puede uno hacer otro tipo de mezclas podemos echarle otras cosas vea a veces cuando uno va donde los sacerdotes hay días en que hay misas hay misas ¿cómo se llaman esas misas? pues misas que son de sanación que que las las los sacerdotes con mucho poder hacen liberación en ese momento de la misa ellos bendicen allá los elementales tú puedes llevar aceite y puedes llevar sal ¿sí? eso que el sacerdote bendiga y se lo dan a la gente para que la gente tome agüita con un poquito de sal y unas goticas de aceite para liberarse y limpiarse de todas esas cosas malas negativas el péndulo se puede impregnar en ese aceite y en esa sal también con el mismo fin de liberación de una persona que está con con temas de brujería y con cosas inmundas en el cuerpo pero hay que asistir a la mesa y llevar los elementos y muchos sacerdotes los bendicen muchos sacerdotes limpian todo eso estos son secretos del péndulo que nadie se los va a dictar en ningún curso ¿sí? bueno con péndulo también se pueden limpiar los hogares sea en en una mesa cuántica como mi mesa del Feng Shui que es una maravilla que viene también con su manual especial para limpiar propiedades apartamentos negocios todo ese tipo de cosas entonces para por ejemplo utilizar en esa mesa solo en esa mesa ah que es que yo voy a limpiar tal propiedad yo pongo la foto de la propiedad en el plato del testigo la dirección etcétera y si tengo tierrita de la propiedad o alguna muestrecita de ADN de la propiedad maravilloso sino con la dirección y la foto tengo listo además yo hago trabajos hacia distancia le limpio a la gente los negocios y todo entonces yo trabajo con un péndulo de limpieza como este de Amatista y utilizo yo mojo el péndulo para la primera limpieza con alcohol con alcohol ah pero entonces la gente dirá yo ah pero yo aplico el alcohol y eso se seca en un momento entonces utilizamos gel del que nos echamos en las manos por lo del COVID que tenga alcohol esos geles que tiene alcohol se lo aplicamos al péndulo esa es la misma cosa y vas a empezar en contra de las manillas del reloj a limpiar la propiedad con las instrucciones de la mesa claro está esa mesa es una maravilla es magnífica y es hermosísima esa mesa es dorada es la mesa que es la mesa del drago en China eso es muy bonita entonces se utiliza el péndulo limpiamos la mesa primero con eso utilizamos un péndulo de limpieza ese péndulo se puede lavar y poner en el en el desimpregnador para limpieza listo después vamos a utilizar por ejemplo para activación de prosperidad de ese lugar de ese lugar puede ser en un péndulo varita mágica aceite de pino el pino es muy bueno para prosperidad armoniza todas las áreas del sitio las armoniza totalmente ahí si lo usamos en el sentido de las manillas del reloj con toda la normatividad de la mesa quienes la tienen y quienes no la tienen ojalá la adquieran que es una maravilla lo utilizamos el péndulo en el sentido de las manillas del reloj untado de aceite de pino ok o si queremos que alquilar un sitio en fin tantas cosas que se pueden hacer con esa mesa ok este péndulo ya cumplió su función porque ya trabajamos con él lo lavamos y va para el desimpregnador todos van para el desimpregnador ahora queremos que ese negocio o esa casa o lo que sea produzca mucha riqueza esa mesa tiene en el centro el símbolo chino de la riqueza que es muy poderoso además esa mesa es muy bonita entonces vamos a echar aquí a echar en él adentro un mostrario de 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 local pues alguna cosa un poquito de tierra en fin algo ponemos billetes sobre la mesa del Feng Shui así como he hecho yo con la mesa angélica el escalaje de dinero en la mesa de Feng Shui se puede colocar para que el negocio produzca muchísimo dinero y vamos a activar con aceite de sándalo con aceite de sándalo después ya es el tercer aceite para esa propiedad y lo vamos a hacer en el sentido de las manillas del reloj tran 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 terminaba de hacer el trabajo porque uno va atestando o sea esa mesa también trae trae un manual donde se explica cómo se trabaja y trae su oración y trae todo el manual trae la oración entonces se trabaja con el péndulo ojalá uno de estos de los de cinco baterías se trabaja esa mesa y los resultados que da este trabajo utilizando esta clase de aceites y de cosas son magníficos yo pues he hecho un montón de trabajos de activación de negocios muy exitosos con esa mesa con esa mesa he hecho yo muchísimas cosas yo creo que se pueden usar muchísimas más cosas por ejemplo yo he purificado lugares cojo y meto ustedes saben que la mirra el incienso y algunas de estas cosas vienen son como unas resinas entonces yo cojo esas resinas o se puede hervir en muy poca agua el incienso se puede hervir en muy poca agua en este momento no tengo aquí ah sí sí tengo vea se puede echar el incienso aquí aquí lo che fue en un aceite huele delicioso esta es la resina del incienso o la lucema no me acuerdo cuál de las dos es de la mirra no sé uno la puede echar en un aceite ustedes escogen que aceite que sea por ejemplo a mí me gusta mucho muérdago que es para purificación y cogemos en un frasquito así pequeñito como este y echamos esa resina en ese aceite también se puede disolver en un poco de agua en un poquito de agua se pone hervir esa agua y la resinita ahí ella se disuelve y la echamos en un frasquito ¿para qué? para utilizarla para purificación con el péndulo se le aplica el péndulo y se trabaja para purificación de espacios de personas bueno ustedes se preguntarán ¿esto se puede usar con el péndulo hebreo? es una pregunta ¿no? cualquiera se imaginaría pues hombre yo lo usaría yo lo usaría lo que pasa es que le aplico la esencia cuando el péndulo ya haya seleccionado todo lo que pues o o constatado hecho todo el diagnóstico y por ejemplo por ejemplo ¿qué usaría yo? con el péndulo hebreo usaría si tengo que limpiar cosas utilizo muérdago utilizo muérdago y si voy porque es que el péndulo hebreo son se trabajan con los nombres de Dios en hebreo eso es algo muy sagrado cuando haya por ahí quienes venenosos y uno que va a saber si son satánicos digan que no que eso es muy malo que eso es no sé qué eso es sagrado yo con péndulo hebreo he hecho liberación en niños que tenían entidades yo lo hice con el péndulo hebreo yo aplicaría nardo en el péndulo hebreo pero no lo haría por ejemplo donde si coloco pues las las etiquetas por donde va la etiqueta no lo hago por debajo por la parte por donde uno hace el tratamiento le echo un poquitico de nardo ¿para qué? para mantener para que sea todavía más poderoso y más efectivo ese trabajo con el péndulo hebreo me puse las manos negras aquí con un montón de cosas bueno entonces espero les haya encantado la clase de hoy a mí esto me fascina me encanta trabajar cosas cada vez más novedosas con péndulos se pueden hacer cosas absolutamente maravillosas ah bueno olvidaba algo yo tengo una mesa cuántica pues la hago con la mesa angélica sino que yo trabajo una mesa cuántica para rejuvenecimiento entonces yo que le echo al péndulo cuando voy a hacer mesa cuántica de rejuvenecimiento lo trabajo con agua de rosas el agua de rosas con que las señoras nos limpiamos la piel con un algodoncito para desmaquillarnos y todo este tipo de cosas lo trabajo con agua de rosas ya iba a olvidar darles ese detallito lo que pasa es que esa mesa bueno es el video de esa mesa cuántica de rejuvenecimiento está se hace con la mesa cuántica metatrón la mesa angélica quiénes estén interesados sea en la mesa del Feng Shui en esa mesa angélica cuántica aquí debajo les voy a dejar el link yo utilizo para esa mesa agua de rosas utilizo eh quiero otra cosa que yo he usado para esa mesa compré eso es como cuando le dicen a uno vea usted se quiere hidratar la piel utilice un algodón en papel o aceite de coco y póngaselo en el ombligo y se pone microporo y va a ver como la piel se le hidrata y utilizan mucho aceite de de sésamo bueno en fin y otra o de oliva y otra clase de aceites para muchas cosas pero el aceite de coco es uno de los más usados para eso pues bueno yo utilizo o agua de rosas o aceite de coco para esa mesa de rejuvenecimiento y así sucesivamente de acuerdo a lo que yo trabaje en el paciente yo impregno el péndulo pero ustedes se preguntarán bueno pero y eso para qué sirve pues untar el péndulo de un aceite que bobada los aceites en sí mismos tienen una energía y estamos trabajando con la energía estamos trabajando absolutamente con la energía del ser entonces como estamos trabajando sobre la energía está genial que utilicemos productos en el péndulo estos son cosas que digamos de curso avanzado de péndulo pero bueno ahí tienen algunos secretillos y seguramente hay otros muchos más para trabajar yo creo que con esto tienen para defenderse y bueno por estos días de navidad voy a estar subiendo videos así de manera como un poquito irregular pues por por el ruido porque por ejemplo aquí pues o en las ciudades de Colombia hacen mucho ruido con pólvora escándalos música y etcétera 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 aquí por ejemplo donde yo estoy la salsa es una cosa impresionante entonces sencillamente tenemos que a veces no tiene uno como la manera quisiera uno grabar o hacer muchas cosas pero como que no como que no tiene la forma o el video le puede quedar contaminada entonces hoy pude hacerlo pero entonces por la temporada pues de pronto no voy a estar con la regularidad habitual subiendo videitos pero tranquilos que no los voy a olvidar por favor regálame like si es la primera vez que me ves suscríbete y y comparte también gracias gracias estamos siempre conectados los que no los voy a no los voy a no los voy a